...momento, porque allí hay una toma de rehenes. A ver, un hombre amenaza con matar a un amigo, luego de haber mantenido una discusión en su domicilio ubicado en las calles 6 y 36. Vemos que hay movimiento policial en el lugar. Esto comenzó hace ya varios minutos. Reiteramos, toma de rehenes en La Plata. La noticia está en desarrollo. Está rodeado el perímetro donde se encuentran los delincuentes. Entonces, ¿se intenta definir quiénes son exactamente las víctimas y en qué situación están? 6 y 36, es zona céntrica, 6 y 36, barrio norte de La Plata, casi en el centro geográfico de la capital de la provincia, habría ingresado la policía a un cerco inicial de 300 metros luego de escuchar una detonación. Un delincuente armado estaría amenazando a otra persona, evidentemente un masculino de acuerdo a las informaciones preliminares y amenazaba con matarla si no eran oídas sus demandas. Clima de tensión y temor allí en La Plata. Ya volvemos en vivo.